hey mi gente les habla jiggity no se hazlo tu podcast aquí estamos otra vez haciendo un vídeo reacción mi gente del nuevo tema de roche rd descontrol featuring al caponi vamos a ver de qué se trata esta vuelta mi gente y ustedes saben comenten suscríbanse denle like y déjenme saber qué piensan este también si quieren me pueden seguir en todas mis redes sociales como jj lm1 mi gente estamos activos vamos a ver el vídeo de esta vaina vamos a ver de qué se trata esta vuelta vamos allá de una y de una le pasó la batuta al chamaquito creo que se es al capón y o al capone como ustedes le quieran decir vamos vamos a ver lo que él dice vamos a ver control hay mucho descontrol ahí el videíto está tú sabes están volviendo a los roots de lo que viene siendo el dembow la la vaina y ustedes saben ahí en los barrios los vasos foam el jangueo el chamaquito pela pela de gente chucky ustedes saben yo creo que viene el verso de roche vamos ya control de control de control de control проблем Sí. 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 Está aliando con un tira arriba y la mitad que tiene el peine son de la bala de pasiva. Y el novio lo que me da risa poniendo cara de más duro, cara muerto de risa y no va lejos pa' valiarlo. Dime, te lo mato, te lo mando en una caja o te le parte un pie pa' que tú veas que de una vez le va. Dime, te lo mato, te lo mando en una caja o te le parte un pie pa' que tú veas que de una vez le va. Coño, está mandando fuego Roche ahí, oh, está picante loco mío. Control total, es semi-bloque, 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 de control total, es semi-bloque, semi-bloque. La droga se la pesan como un hilo y con dos poques de control, 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 Yo también cogí mis rebotes, si no hay ganas te la pesan con un hilo y dos potes. Si le falta respeto, te decoran el bigote, no llegan a 20, pero en la cintura cargan fuera. Oh, no, el chamaquito está mandando barra también, le mete el loco. El loco está duro también, oh, vamos a seguirlo escuchando ahí. Lo que se vive en mis bloques, si no hay ganas te la pesan con un hilo y dos potes. La doña a soltar nieto, ¿por qué no va a coger trotes? Y ese te tira y te mata por lo que es en tu cocote. Ahora estánون de control, 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 de control. La cabra del movimiento, al Japón. Al Japón, no sabes tú, A5-01, el movimiento paralelo, tú sabes que lo que es andamos modo yeti en la avenida, modo for, Renqueo, Junior. En modo pobre toda esa gente ahí. Por si no ando por ahí, tú sabes que lo que ves lla a la manada, los menores de ahora, lla andas con el peni in little. Está duro, Roche RD ahí, bregando con todos los menorcitos ahí, pasando la batuta. No, no, está duro. Me gustó, me gustó. El tema tiene como que buena energía. Tú sabes, uno siente el ki del tema. De allá a las 40 para allá, esos tigres están rompiendo. No, no, está duro, está duro. Lo que estoy viendo de Roche RD que está grabando mucho con chamaquitos que están subiendo. Eso es bueno, lo está ayudando. Qué duro, qué duro. Nada, me gustó. Mi opinión sincera me gustó. Vamos a dársela. Yo se la doy, yo se la doy. Les quedó duro, les quedó duro. No sé si ustedes piensan igual que yo, porque Roche, tú sabes, está sacando de todo tipo de música y está sacando bastante música. Eso es loco, está aplicándola como es. Ahí saca un tracito también, que es un video de reacción. Vayan y chequenlo también. Este, y par de dembow, par de vaynes. Loco, estás, tú sabes, estás suelto, loco, de verdad que sí. Nada, pero no se diga más nada, mi gente. Esto fue un video de reacción de Jigri Notes, de Hazlo Tu Podcast. Si ustedes saben, comenten, suscríbanse, denle like y déjenme saber qué piensan. Denle a la campanita también. Vayan y suscríbanse en el canal de Hazlo Tu Podcast y en el mío como Jigri Notes en este canal de aquí. Me pueden seguir en todas las redes sociales como JJLMO. Se la voy a dejar ahí para que me sigan. Y ustedes saben, mi gente, me quite. Esto fue el video de reacción del tema Descontrol de Roche y RD y Al Caponi. Qué duro. Hablamos el martes, mi gente. Gracias. 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 Gracias.